PADRE Padre... ¡Santo! ¿A dónde va? Se va, para siempre. ¡NO, PADRE! Padre, 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 Padre. Padre, 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 Padre. Padre, 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 Padre. Padre, 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 Padre. Padre, 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 Padre. Padre, 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 Padre. 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 Padre, 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 Padre. Yo te voy a ayudar. Padre. 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 Padre, no se vayan. No se vayan. Por favor, se lo pido. No se vayan. Todavía estás a tiempo de decirme algo, Clara. Te amo. Te amo. Te amo. No, no puede, no puede. Vamos, Clara, Clara. Arrancá de una vez. Arrancá de una vez y andate. Haceme el favor. Andate. Andate. ¡No! ¿Estás fresco? ¿Estás fresco? Quisiera estar así para siempre, mi amor. Hola. ¿Querés saber cómo va a ser nuestra vida después de que pase todo esto? ¿Te gustaría contármelo? ¿Saboreando un rico licorcito de menta? Sí, me encantaría. Lo tengo todo pensado. Pero no sé antiguamente lo traigo. ¿Qué? Gracias. Quedate, Viola, costita. ¿Qué haces, Rodolfo? ¿Que veniste a matarme? No. A vos no. A tu noviecita. ¡Quédate quieto! No te olvides que soy yo el que tiene el arma. Rodolfo, Rodolfo, escucháme. No, no, no tengo nada que escuchar. Escúchame. Rodolfo, no la mates. Primero, te voy a dormir. Y después, cuando ella entre, la voy a matar puñaladas. Y cuando despiertes con el cuchillo en la mano, todos van a pensar que sos el asesino apasionado. ¡No! ¡No! Sos un gil, costita. Ahora esperará tu noviecita. Amanda. ¿Vos, en todo este tiempo que estuvimos juntos, no aprendiste nada? Oh, sí, sí. Sí que aprendí. Aprendí a mentir. Aprendí a implementar los peores recursos para conseguir lo que quiero. También aprendí a traicionar. Terminá, Ala, con el melodrama. Yo... las puedo hacer desaparecer a las dos y a quien se me cante en este pueblo. Nadie más que yo y menos ahora. Sí, 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 puede ser. Pero mañana, Michelle va a testimoniar frente al juez de Pozo de las Almas. No, es evidente que no aprendiste nada. Si querés clavarle una daga a alguien, no le avises, Amanda. Hacelo. Y después montá la ópera que quieras. Muy bonita la imagen. Pero te voy a destruir, Manuel. Hugo. ¿Sabés las veces que te escuché decir eso, Amanda? Pero no sabés en la que te metiste. No tenés idea de la muerte fea que podés llegar a tener. Palabra de intendente. Andate. ¡Haz una fresca! ¡Viva! ¡Voy! Si me va bien, tararí. ¿Qué hay? Tararí, despachame a Romeo que voy a abrir. Ahora que estamos en lo mejor. En lo mejor, con licor de menta. Anda, va, va. Despachamelo. ¡Vamos! Dios mío, por favor, Blanca, que le dure. Que le dure. El licorcito. Contarón. Ay, ponse a qué querés acá. Quiero ver a la nena. Está ocupada. Por favor, déjame verla. Necesito hablar con ella. Está ocupada, ya te dije. Pero es un segundo, nada más. ¡Mecina! ¡No! 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 ¡Está fresca! ¡Mátela, vas! ¡Mátela! ¡Autano! ¡Que le hicimos! ¡No! 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 ¡Mi amor! ¿Dónde está? ¿Qué le hizo? Está bien, está bien. Está bien. ¡No, no, 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 no! ¡Clara! Horacio. ¿Qué haces? Pensé que estabas en tu habitación descansando. No. Salí a... a caminar un poco, a despejarme. ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, sí. Estoy con un poco de frío. Ah, no, porque tenés... ¿Qué? La, 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 la pintura corrida. Ah, sí, puede ser porque el... el frío me hace lagrimear un poco. ¿Frío? ¿Tenés frío? Estoy con frío, sí. Para mí no hace tanto frío. A lo mejor haber vuelto... te hace mal, ¿no? Estoy bien, Horacio, estoy bien. No me mientas, Clara. No me mentas. Si me mentí, yo no voy a poder ayudarte. Ya sé. Quedate tranquilo. No fui a la iglesia. Fui a caminar. Ahora, si me disculpas, me voy a descansar. Sí, 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 sí. Cualquier cosa me llamás. ¿Le vas a creer? Fue a ver al cura. ¿Te cabe alguna duda? ¿No pensás hacer nada? Sí. Confiar en ella, ¿cómo también tendrías que confiar vos en ella? Qué ingenuo sos. Vigílala. No le pierdas pisada. Sobre todo ahora que estás en esta casa. Es humillante que te digan voy a dar una vuelta y que la vuelta sea en la sacristía. Está enferma. El padre Juan ya no sabe qué hacer. Lo confunde, te confunde. Y eso nos hace mal a todos. Ponete los pantalones, Horacio. No me hables así. ¿Así cómo? ¿Con la verdad? Permiso. ¿Estás mejor? Sí. Ese desgraciado lo voy a denunciar yo. Y no solo a él. Porque esto fue idea de Nora. No, no, no. Un momentito. Nora no tuvo nada que ver en todo esto, ¿eh? La verdad no, ¿y por qué no me mató a mí? ¿Eh? Si él me lo dijo muy claro, vino a matar a la nena. Esto fue idea de su hija. Su hija es una asesina, Ponce. Te permito que hables así de mi hija, vos. ¡Acéptelo! Está enferma. Está enferma. Va a matar a cualquiera en cualquier momento. Por favor, Lautaro. Lautaro, te lo pido. Por favor, no hagas nada. Nora necesita ayuda. Oh. Tenemos que hacer la denuncia. No, no, no. Ni se te ocurra. Si la encierran, Norita va en lo que ser. Va a ser peor. Ay, perdón, Ponce. Pero tu hija en la otra está de la chaveta hace rato. Además, ¿cómo le vas a pedir esto? Mira, vos, vos no te metas, me suena. Yo me meto todo lo que se me da la gana. Porque tengo más derecho que vos de meterme en las cosas de la nena, carachón. Yo no puedo denunciarle. Es mi hermana. Yo no puedo hacerle eso. Vos no, pero yo sí puedo. Vos, 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 cerrá el pico. Si Norita supiera que vos sos la hermana, no hubiera hecho nada de todo esto. No sería capaz de lastimarte. ¿Qué excusa es esa? ¿Qué excusa está poniendo? La vino a matar, Ponce. Yo voy a hacer la denuncia. Yo no voy a permitir que te lastimes. Lautaro. Lautaro, 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 Lautaro. No, me estás... ¡Lautaro! Vos pará y no la defiendas más. No, no se preocupe su eminencia. Mañana temprano va a estar la ambulancia con el cuerpo del obispo en Pozo de las Almas. Sí, claro. Buenas noches. Séntate, Isabel, por favor. Séntate. Séntate. Permiso. ¿Sorprendida? ¿Para qué me mandó a llamar? Si la señora se entera que viene, me eche. Yo tengo toda la familia a mi cargo. No tiene por qué enterarse, Amanda, de todo esto. Y si pasa eso, no tengas problema. Aquí vas a tener trabajo, con el doble de sueldo. Pero yo necesito que me hagas un favor. Yo quiero que esta noche le sirvas este vino a Amanda y a esta amiga de Amanda que está viviendo en su casa. Y otra cosa. Quiero que te asegures que tomen una muy buena copa de este vino. Señor, yo no le quiero hacer mal a la señora. Me parece que vos y yo todavía no nos entendimos. Vos le vas a dar este vino a Amanda y a esa torranta que está viviendo ahí. Porque si no, yo le prendo fuego a tu ranchito con tus siete hermanitos adentro. Bien. ¿Ahora nos entendemos? Sí, señor. Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibida esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor En carne viva el corazón Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos él Porque... Se fue nomás, ¿eh? Es lo primero sensato que hace, la verdad Yo pensé que se quedaba, ¿eh? Pero cuando la mina Le dijo que no podía con el asunto del sacerdocio Se calentó Se subió a la chata y se fue Está muy bien Está muy bien Es lo mejor que podría haber hecho ¿No? Al final Nos quedamos solos, Mechita ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Vas a seguir siendo sacristán Porque a mí no me gusta ser telefonista Sacristán A mí me tendrían que nombrar papá Después de todo lo que pasé ¿Qué sé yo, Mechita? La verdad que no sé qué voy a hacer No sé si me voy a quedar con Messina Si me voy a poner de novio con Ponce No sé No sé, no sé Estoy más perdido que tú con la neblina La verdad ¿Sabés las ganas que tenía de rajarme con coraje, no? Y Messina, mirá si sos papá ¿Qué carajo haces acá? Se me quedó la chata a 10 kilómetros Se empantanó La quise sacar La saqué La quise prender Se habían mojado los cables ¿De qué carajo se ríen? ¿De qué carajo se ríen? No, pero vos no te empantanaste con la chata Te empantanaste por lo que te hizo Clara cuando se fue No te confundas, Mechita No, no, no No nos mientas Es así Es así No nos mientas Fue por ella Para de llover Y yo me voy No, para, para, para Dejá, dejá Sacristía Buenas noches, padre ¿Lo molesto? No, Ana, no ¿En qué te puedo ayudar? ¿Vio Radiolandia? No, la verdad es que no compro esa revista ¿Por qué? Cuando la vea no lo va a poder creer Salí en la tapa Por lo del concurso de belleza de Jabón París Y todo se lo debo a usted, padre Antes de que usted llegara Mi única salida era la muerte Y ahora Ahora soy la tapa de una revista En la tapa de esa revista Tendría que haber salido yo Perra tullida Tete, por favor No te metas en la conversación Es privada y es un delito Pero no te hagas la mosquita muerta Por favor ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a comprar todas las Radiolandia Y las voy a prender fuego Así nadie te ve Ubicate, Tete, por favor No le hagas pasar un mal momento al padre Juan Y se te cortó la comunicación Con el culpable de todo esto, Ana ¡Qué rico! Parece que se pudrió todo con Tete ¿Por qué me miran así? Porque sos un mentiroso ¿Por qué? No nos quieres hacer creer que no volviste por ella Casi te rompes un pie para atender el teléfono ¿Por qué no te vas? Esto se está poniendo cada vez peor Es el momento para que te vayas, coraje Tienes razón, esa mina te tiene que ir Como un barrilete, la verdad Retirá lo que dijiste, santo Ella está confundida, eso es lo que le pasa Nada más Está confundida, pero no por la sotana Por Horacio ¿Sabías, santo? Que Horacio está viviendo en el hotel No Digo, tan mal no están Júrame que es verdad Se lo juro, padre ¿Querés bajarlo con un poquito de vino? Ay, pero... Pero qué manera de entrar es esta Estoy harto de Nora ¡Harto! Ay, no, otra vez Otra vez Ay, Lautaro ¿Será posible que yo no pueda tener un minuto de tranquilidad en esta casa? ¿Qué pasó con esa yegua ahora? A ver Mandó a Portalea a matar a la nena Y la hubiera dejado A lo mejor se terminaba todo este circo ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Vámonos! Ahí lo tenés Decile que vos no mandaste a Portalea a matar a nadie Dale, ahí está ¡Claro que yo no fui! Sí que fuiste vos Esto lleva a la marca de tu mente retorcida, Nora Ay, disculpame, mi querido Pero esa puta que tanto te gusta Ya tiene su propio historial con Rodolfo Portale, ¿sabes? Porque vos le pagaste para que se la viole Y ahora le pagaste para que la vaya a matar Papi, no dejes que siga humillándome, por favor Lautaro, Lautaro, te lo pido, por favor Reflexioná un poco y perdonála ¿Vos también pensás que sos culpable? Tenés un cartel colgado en la frente, nena Ni vos misma te creés Te voy a meter presa vos Y el desquiciado de Portalea A los dos Manuel Manuel Por favor, hace algo Mirá, lo único que se me ocurre ahora Es matarla a tu hija ¿Qué hace acá? Se quedó la chata Se empantanó Es largo Mentira, usted se quedó porque... ¿Por qué? ¿Para verte a vos? ¿Para qué? Por favor Si ahora estás viviendo con tu novio abajo del mismo techo No lo puedo creer ¿Por qué fuiste corriendo tan desesperada atrás de la chata? ¿Qué fue? ¿Por culpa? ¿Por amor? ¿Qué fue? ¿Usted vino a recriminarme a mi amigo? No, de ninguna manera De ninguna manera ¿A qué vino entonces? Vine a ver a Ana ¿A Ana? Sí ¿A qué? Para ver la... La tapa de la revista donde salió No lo creo Clara, por favor ¿Podrías llamar a Ana? Por supuesto, padre Ahora la busco Muchas gracias De nada Ah, bueno, bueno, bueno Pero miren lo que nos trajo el agua Horacio Buenas noches Buenas noches ¿Vino a chequear? ¿Si Clara volvió? No Vine a ver a Ana Qué bien Entonces, ya que está acá Aprovecho y le confirmo nuestra fecha de casamiento ¿Siguen con la idea de casarse entonces? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo para que no lo hagamos? Conteste No sé, Horacio Habría que preguntarle a Clara Déjese de joder Si quiere quedarse en el pueblo Quédese Pero lejos de esta casa Y lejos de Clara ¿Me entiende? Cada vez Te pareces más a tu padre No, no se confunda Yo defiendo lo que es mío Yo a Clara la amo Me estás amenazando, Horacio Costa Tómelo como usted quiera Horacio, ¿qué haces? Aclaro una duda que tenía el padre Él cree que no podemos casarnos ¿Vos pensás lo mismo? Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que... Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos él Porque... Contesta, Clara ¿Vos pensás que no podemos casarnos? No, no pienso eso Vio padre, estaba confundido El casamiento se hace Pero qué barbaridad Qué barbaridad estar anisando, ¿no? Sí, un montón Padre Padre, ¿qué hace usted acá? Qué sorpresa Qué alegría verlo Sí Bueno, vine a... A ver la publicación Donde salió Ana Mire Estás hermoso Gracias La cena está lista, ¿eh? Padre ¿Cómo le va? ¿Por qué no se queda a cenar con nosotros? Ay, Anita El padre debe tener un montón de compromiso Seguramente, ¿no? Pero no se va a ir con este granizo Ah La manga de piedras dura poco, ¿eh? Anunciaron alerta meteorológico Dicen que es una de las peores tormentas Darío Agregá un plato más a la mesa El padre Juan se queda a cenar Y si el granizo para Come Y después se va Gracias No sabe la tormenta que hay, madre Que dan unas piedras así de grandes Se podría jugar un picadito y todo Siempre mismo exagerado usted Estábamos por comer algo Vaya a lavarse las manos que lo esperamos Permiso Permiso Yo odio las tormentas Sí, no son agradables Pero mañana, después de declarar Ante el juez de Pozo de las Almas Habrá robado todo Hay que ver cómo quedan los caminos, ¿no? Después de esta noche Sí, efectivamente Hay que ver cómo quedan los caminos ¿Le pasa algo, Isabel? No, señor ¿La nota nerviosa? No, no me pasa nada No Ven Ya están lavadas Permiso Isabel, traiga una copa para Pipo Ya está en edad de tomar un poco de vino Junto con su madre Sí, permiso Muchas gracias, Madri Usted es la señora Michelle, ¿no? Sí ¿Y la conoce a Messina? Sí ¿Y Messina le habló de mí? Pipo, no moleste a la señora Si, a caballero, por favor Disculpe A lo mejor le dijo algo Pipo Padre Por favor Gracias Qué noche, ¿no? Hacía mucho que no caía en piedras Gracias por quedarse, Padre Ah, gracias a ustedes por invitarme Pensar que en París es primavera ¿No te tienta la idea? ¿En unos días podríamos estar ahí? Bueno, de eso ya lo hablamos, Horacio Sí, ya lo hablamos Podemos ir para nuestra luna de miel ¿Qué te parece la idea? Me parece que... Que falta para eso Sí, falta Falta ¿Le gusta cómo salió Ana en Radiolandia, Padre? Preciosa, por supuesto Sí, sí Podría llevársela, Padre Así tiene un recuerdo de su milagro Va a ser un placer La verdad ¿Con qué nos va a deleitar esta noche, Elisa? Ah, es una vieja receta de familia Espero que le guste, Padre Me va a encantar No te preocupes No, no, no No, no, no No, no, está muy bien Está perfecto Está perfecto ¡Qué tormenta! No para más, ¿eh? ¿Y las que van a venir? Darío Serví la cena, por favor Cerrate atrás A ver si se nos vuela la chapa Está todo roto con este granito Uno cayó Vos labura Señora ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Buenas noches Estaba cerca y no tenía ningún otro lugar donde refugiarme Pero si el bubo queda lejos del ambasador Pero no trabaja más Elita qué rico la ha hecho Por favor Deje que me quede Hasta que pase la tormenta Después me voy ¿Pero tiene algún lugar donde ir? Va, digo, conoce a alguien No tiene a nadie Está en la yeca total Pase, señora, pase Prestale algo Prestale algo sequito A ver si se le agarra una pulmonía Algo holgadito, dale Pase, pase Se queda esta noche Gracias, señora Por favor Pase Puedo sola Siempre con ese carácter Será de Dios Primero la franchuta Michele Ahora la gringa Esto en vez de un putero es una embajada Por Dios Esto parece el fin del mundo Eh, madre Yo quería hacer un brindis por Por Mesina Y por el bubo Que son las dos cosas más lindas Que tiene la cruz Bueno, muy bien Usted también, madre Salud Salud No, no, tome No ¿Qué tiene el vino, Isabel? No sé, señora Él me lo dio ¿Quién? El señor Costa Me dijo que no sé Si no se lo daba de tomar Iba a quemar mi casa Con todos mis hermanos adentro No, Amanda Yo me voy Yo me voy Yo no llego hasta mañana acá Vos te quedás aquí, querida Primero firmás la declaración Que tenés que firmar ¿Más flan, padre? No, muchas gracias ¿Quién era Darío? Mesina ¿Mesina? ¿Y qué quería? Quería avisar que Marcia Está en el bubo con ella ¿Y qué hace ahí? Parece que no tenía dónde ir Bueno, no es nuestro problema El tuyo no lo será Pero el mío sí Ana, te prohíbo que... Vos no me podés prohibir nada a mí Marcia me necesita Y yo no le voy a dar la espalda Dios no lo vería con buenos ojos ¿No es cierto, padre? Ana, eh... Marcia no es una buena persona ¿Por qué no la dejás que se arregle sola? Yo te pregunté algo a vos Ana Pero, Ana, ¿cómo le dices? Ana Ana, no me parece una buena idea ¿A quién le importa tu opinión, Darío? ¿Qué haces, mamá? Pues no vas a ir sola Horacio, por favor Ya vengo, mi amor Tengo que hablar con vos ¿La chata? No, la chata se la robaron Pero se puede... Yo no tengo nada que hablar con usted Por supuesto que sí Tenemos mucho que hablar Cuando puedas, anda a tu cuarto Te espero ahí ¿Estás loco? ¿Cómo se le ocurre? ¿Padre, lo llevo? No, no, muchas gracias Prefiero caminar ¿Pero con esta lluvia, padre? Bueno, es que la lluvia cesó Y el frío hace bien al espíritu Bueno, yo me voy a dormir Buenas noches Buenas noches Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muchas gracias, Jorge Por favor Aquí tiene, cuesta meter la segunda Le tiene que dar despacio Horacio sabe manejar, Darío Pero es que es complicado Nos vamos de una vez Bueno, entonces llévanos vos, Darío Gracias, este, Horacio Nos vamos Ponete un abrigo, vamos Vamos Claro que va a declarar Vamos a hundir a Costa tan hondo Que va a desear no haber nacido Bueno, tranquilícese, Amanda Mañana a primera hora Vamos al juzgado De Pozo de las Almas Casi nos envenenan En nuestra propia casa Jamás vamos a llegar vivas A Pozo de las Almas Haga que envíen a alguien aquí Mira, Amanda Yo no quiero más problemas La última vez la ayudé Porque le pagué Por eso lo hizo Así que si quiere seguir viviendo De su profesión Haga lo que le digo ¿Dónde está Michelle? En el baño, madre ¿Con quién hablaba? Con el abogado, hijo Vamos a hundir a Costa Y vamos a hacer una gran fiesta Yo se lo prometo Vamos a tienda Hola, espera Señor Acaba de pasar algo espaldoso Amanda Jauregui habló con su abogado Tiene un testigo para incriminarlo a usted Lo quiere culpar de la muerte de su marido Ah, pero esas son calumnias Por supuesto, señor El abogado va a mandar a alguien del juzgado Mañana bien temprano para que declare Cualquier novedad avísame, ¿sabés? ¿Y ahora qué pasó? Todo se nos está volviendo en contra Fruilán Fíjate la muerte del obispo en el pueblo Este temporal que está arrasando con las cosechas Ahora Amanda Que está revolviendo todos los de Ignacio Y bueno ¿De qué te preocupás? Si lo mató Miguel No Esto no estaba en las escrituras No, esto no es la nueva tierra Algo hicimos mal ¿De qué tenés miedo? Que venga Horacio O estar conmigo a solas Por favor, se lo pido Esto no tiene sentido ¿Y qué es lo que tiene sentido? Casarte con él tiene sentido Clara, por favor Padre, por favor Se lo pido yo Esto es pecado Entonces no soporto verte con él Clara, no soporto como te mira No soporto que te tome de la mano No soporto, Clara No puedo más Clara, por favor No te cases con él Váyase No puedo Clara, no puedo Por favor Estoy completamente enamorado de vos Clara, estoy enfermo Clara, por favor Decime que volviste por mí Decime que volviste por esto Ay, por Dios No puedo No puedo Clara Clara, quédate conmigo para siempre Por favor No te cases con él No te cases con él Mi amor Horacio, ¿puedes? No hagas nada Y decíle que se vaya Te lo pido, por favor Clara Por favor Voy, Horacio No entres que me estoy cambiando Por favor Por favor Te amo Horacio, me estoy cambiando Pensé que te habías ido con mi mamá y con Ana No, no, Darío La llevo al final Ah, bueno Yo me estoy cambiando Bueno, quería darte un beso antes de irme a dormir Bueno Sí Qué linda que sos Qué linda sos Y cuando te tenga así todos los días No sabes lo feliz que voy a ser Sí Sí Qué linda sos Qué linda Horacio Horacio Escúchame ¿Qué? Estamos en mi casa Bueno, pero voy a ser tu marido Sí, ya sé Sí 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 No me imaginaba así el búho Es un lugar común y corriente Con mucho color rojo, eso sí Qué horror Espero que nadie nos haya visto entrar ni salir de ahí Gracias por dejarme traer a Marcia No podía dejarla en ese antro Marcia ¿Qué haces con esa valija? Tengo compasión Pero no olvido Mamá, por Dios No podés mandarla a la calle como un perro otra vez No te preocupes Hablé con la señora de Bengolena Tiene un cuarto libre La va a tener a Marcia ahí No te vayas, Marcia Hácelo por mí Es mejor así, Anita Toma, Marcia Aquí tenés lo tuyo Antes de irme ¿Puedo desayunar? Pero claro, por supuesto De la cocina Sos tan patética, mamá Te pensás que echándola vas a ocupar su lugar Estás muy equivocada Vos no vas a ser mi madre Nunca ¿Usted sabía lo que Costa y el otro hombre se proponía? Yo le juro que no, no Me dijeron que iban a asustarlo un poco Pero jamás pensé que no Lo entregó a cambio de dinero Además, Costa amenazó con matarme si yo llegaba a hablar A mí me van a etenar también, ¿no? No, no Conseguí su libertad a cambio de esta declaración De cualquier modo va a quedar procesada Tiene que firmar A ver, yo no necesito protección Si Costa se entera de esto, a mí me mata Tranquila El juez le otorgó una custodia Se deben haber demorado por el temporal ¿No es cierto, Correjo? Sí, claro, claro Lo más probable Los caminos deben estar imposibles Firme acá Ay, ya, mi papá Yo sé que desde que vos no estás Yo estoy haciendo todo mal Pero No quiero sufrir más No quiero sufrir más Por favor Tu padre no puede darte la respuesta que está buscando ¿Y quién entonces? Tu corazón Tenés que escucharlo más, ¿sabés? Claro Basta, por favor No Clara, yo te amo Y vos me amás ¿Qué más necesitas para el tema? No puede ser ¿Cómo que no? No puede ser ¿Cómo que no? ¿Te ibas a ir con coraje? Estaba equivocada Sí, claro que estabas equivocada Él no te puede dar más de lo que te puedo dar yo, Clara Él por lo menos no era cura Entiéndalo Es ir en contra de Dios Clara Por favor No puede estar mal Esto es lo más hermoso y lo más puro y lo más sano que me pasó en mi vida Clara Esto no puede estar mal Por favor Te amo Yo también Yo también te amo mucho Clara Pero no puede ser Entiéndalo, por favor Clara, no me digas eso Por favor No puede ser ¿Rodolfo? Rodolfo ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿No tenés nada para contarme? ¿Eh? ¿Eh? Inútil No me gustan los inútiles como vos Nunca voy a ser tu mujer ¿Me entendés? Nunca, nunca No era tan fácil, ¿sabés? Era muy fácil Era muy fácil Traidor Lo que pasa es que quisiste echarle el fardo al autaro Eso pasa ¿Y a vos qué te importa eso? Si no vas a volver con él Él tiene que pagar por lo que te hizo Por omisarte como tú y yo ¡Sóltame! ¿Me arrugaste este palito? ¡Sóltame! ¡Nora! ¡Sóltame! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Nada, papi No es lo que vos pensás Vamos a casa Va, vamos a casa Y a vos No te quiero volver a ver cerca de mi hija ¿Me escuchaste? Su hija más ordenada, doctor No puede decidir por ella ¡Te rompico porque te mato! Buenos días, comisario Buenos días ¿Hay algún problema? Hay una denuncia de intento de homicidio a Lourdes Miranda Te quisiste cargar a la rubiecita del bubo, pibe, ¿no? No, señor Eso no es cierto Es verdad Llévenselo Es un asesino Son dos Lo lamento Su hija también fue cómplice Parece abogado y todo, ¿eh, Cornejo? Y sí Bueno, intendente Vayamos directamente al asunto Si Amanda se llega a enterar de esto No, no se va a enterar, Amanda ¿Y si se entera qué? Sus amigos de Manuel Costa No te puede tocar A ver A ver con esto Qué mentirosa había resultado, Millet Le va a crecer la nariz, ¿eh? Aunque no la va a necesitar Donde la voy a mandar Yo tuve un hijo Se murió al nacer Esto es lo más hermoso y lo más puro Esto es lo más sano que me pasó en mi vida Esto no puede estar mal Por favor Por favor No, no, mi Dios No, 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 mi Dios No, no. No, 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 no Que hablen Te lo juro, me importa poco Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada Porque te amo y sé bien que no será en vano Porque te amo, mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos pueden ser